Oye, vamos con Laura Bozzo. Y pues me estaban platicando que ya ves que Laura Bozzo, pues sus panelistas son actores, ¿no? Son extras. Son extras. Y entonces me estaban contando que los actores que van al programa ya no quieren ir. Porque, yo nunca me imaginé esto, pero que el público se cree las historias. Y entonces, cuando ya andan en la calle, ¡ay, esta es la infiel! Y le gritan cosas. ¡Ay, este cochino! Lo que le hizo a la mamá y cosas así, ¿no? Ya que el ratero y... No, pero es que sí hay unos temas muy fuertes de abuso y de todo eso. Entonces dices, ¡ay, este desgraciado! Cuídense, háganse a un lado. Sí, porque los ponen como si fueran delincuentes, ¿no? Y claro que viven en la ciudad y entonces, pues... Y entonces ellos, pues evidentemente, a nivel social, ¿no? Yo creo que, a ver, yo soy de la idea que, por ejemplo, este programa tendría que empezar a hacer lo que hizo Caso Cerrado. De poner una leyenda ahí que son casos dramatizados y poder entender ahí que son actores. Porque no les va a pasar nada. Al final de cuentas es un programa de entretenimiento, el de Laura, ¿no? Entonces, más vale para no afectar en la vida a estas personas y que se entienda que lo que estás viendo es absolutamente ficción, pero que te lo digan desde siempre, ¿no? Claro. ¿No crees? Sí, pero ¿tú crees que el ego de Laura Bozzo va a permitir que eso pase? Sí, porque ella se ha querido manejar siempre como la abogada de los pobres, la defensora, la que saca la cara por las demás personas, la altruista, la... ¿no? Ahora sí que, lotería. Y entonces, al final del día, pues no es nada de eso. Ni ha sido altruista, ni ha sido defensora de nadie, no se ha defendido ni a sí misma, que vaya a defender a los demás. ¿Estás de acuerdo? Pero, por lo tanto, pero sería una buena manera de reinventar también, y a lo mejor hasta en esa reinvención puede volverlo más estridente y más ridículo como hasta en las mejores familias. Ah, que tenían el ovni, un hombre ovni, el hombre lobo, el hombre de las nieves. Porque si ya todos son actores y ya te lo empiezas a tomar así como en bromi, pues también en casos errados pasaban unas cosas que decías tú, esto no es real. O sea, unas tarugadas. Mi pelo, idiota. Sí, muchos casos muy raros. Este... Y funcionan, ¿no? Entonces Laura dice, ¿saben qué? Sí son actores. Estamos dramatizando historias de la vida real. Sí soy ama. Te diga la ahorita vos. Historias de la vida real y ya. Y tan tan. Y la chis otra vez. Y la chis, gente.